Claro que sí. Fíjate tú, fíjate tú. Eso tiene que ver con la posición política que asume todavía hoy la oposición venezolana. La oposición venezolana se niega a descalificar políticamente el carácter democrático del régimen venezolano. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a ellos. Habrá que preguntárselo a ellos por alguna razón, no por ingenuidad, porque ya son muchos años de Chávez y son muchos años que tienen estos dirigentes, tú sabes, siendo dirigentes, se supone que dirigentes. ¿No es así? De modo que no, de ninguna manera. Aquí hay un manejo de que las cosas sigan como están. Es decir, aquí estuve, yo escribí hoy y quiero insistir sobre el tema y tengo dos lunes escribiendo sobre esto. Hoy leo yo que los partidos políticos parece que se niegan rotundamente a la tarjeta única. Claro, el argumento es muy elemental. El argumento es que con tarjeta única desaparece la tarjeta de ADE, la tarjeta del MAS, la tarjeta de COPEI, la tarjeta de Primera Justicia. Y como dicen ellos, entonces perdemos nuestra identidad. Y me pregunto yo y le pregunto a nuestros televidentes, ¿pero qué identidad tienen estos partidos? No es que seamos antipartidos, todo lo contrario, quiero insistir. Democracia sin partidos no existen. Exacto, quiero insistir que es preciso y necesario la existencia de partidos políticos. Pero, por favor, estos no son partidos políticos. ¿Conoce a alguien la lista de los miembros del Comité Nacional de COPEI? O el CEN de ADE, a excepción de Henry Ramos, que lleva mil años como primera figura, figura de primera línea de acción democrática. Nadie sabe quién dirige el MAS en estos momentos. ¿Cuál es el papel de esos políticos de la Venezuela actual? Ninguno. ¿Lo meten en el escaparate? Ah, pero por supuesto. ¿Quién hace la política? Claro, pero otros dirigentes que tienen que surgir. ¿Cuáles son esos dirigentes que tienen que surgir? ¿Cómo surgen esos dirigentes? Haciendo lo que tendría que hacer un dirigente. Que no lo hacen, es decir, tampoco tienen... Por ahí decían, no, es que los jóvenes... No, es que lo que pasa es, los jóvenes era Primera Justicia. Miren que ha terminado Primera Justicia. Tan malos o peores que los viejos. Es decir, aprendieron las malas mañas de los partidos, de los dirigentes políticos viejos. ¿Y cómo se hace para que no se le peguen esas malas mañas? Mire, primero, ideología. Segundo, formación. Tercero, ética. Y cuarto, por supuesto, compromiso. Compromiso con el país. Ese es el problema serio que hay en Venezuela. De lo que estábamos hablando al comienzo, la decadencia de la democracia, como se llama político, implica eso. Falta de ideología, falta de formación intelectual, falta de compromiso con el país, y por supuesto, falta de ética. O sea, no me refiero ya, tú sabes, a la corrupción administrativa, sino a la corrupción intelectual. Y ahí me refiero yo en el artículo 2, y esa es corrupción intelectual. Y me molesta decirlo porque es mi amigo, que yo le tengo un gran apreso, que a mí yo le dé más. Que vino aquí a defender su conversión súbita en abogado de Chávez ante el Mercosur y ante los senadores brasileños. Tú qué piensas, Venezuela, un poco la tesis resumiendo. Él dijo aquí. Sí, a aislar a Venezuela no le conviene. No, no, él dijo aquí, es peligroso de aislar a Chávez. Perdóname, es que aquí estamos andando con miedos. Pues claro que es peligroso, pero aislado o no aislado es peligroso. ¿Es peligroso desde el 4 de febrero o es que no es peligroso Chávez? Y cómo me van a decir a mí, perdóname, que esto, aquí Fernando Gervasi, que también es mi amigo, y siento referirme a él porque es mi amigo y yo le tengo un gran respeto personal y profesional, dijo aquí algo que me dejó perplejo, y es que al entrar en Mercosur, esto obliga a Chávez a adaptarse a los estatutos, a la cláusula democrática y a los estatutos de Mercosur. Bueno, pero será en sus fantasías, en los sueños de quién. ¿Cómo va a obligar un papel mojado a esto? Si además allí no hay nada de desempeño. Pero ese es el juego que... Ese es el juego que le sirve a Chávez. Con esta radiografía que has hecho... Perdóname, un ejemplo. Ah, no, no, es que no lo voy a cerrar, no lo voy a cerrar. Con esta descarnada realidad que has colocado sobre la mesa, que seguro algunos van a estar en contra, otros, cada vez que tú pasas por acá. ¿Tú eres, como ves tú, el futuro cercano de Venezuela? Chico, depende, depende. Mira, los líderes no se construyen, mucho menos se imponen desde arriba. Los líderes, todos los líderes han surgido siempre desde abajo. El propio Chávez, donde surgió, nadie lo puso allí. Él surgió, nadie sabía que... La ocasión, no, no, porque antes de la ocasión, él tenía un trabajo previo. La ocasión lo de 10 años, la población lo dispara. Pero tiene que haber un líder. Ahí, en esa sociedad civil, esa amplísima sociedad civil, en esa masa de gente que no se admite en los partidos, no porque sean antipolíticos o antipartidistas, sino porque evidentemente, bueno, no se van a asociar. En la mesa de la unidad, ni en ninguna mesa de estas, ni en la coordinadora democrática, ni como la quieras llamar. Bueno, chicos, pues entonces, ahí hay una gente que tiene que surgir, que tiene que surgir en la comunidad, que tiene que surgir en el condomínio. En otras palabras, estamos en un periodo de transición. Sí, señor. Este juego no se ha cerrado. Para nada. Gracias, hermano.